Llamas, llamas, llamas más joyero que quiero más cadenas pa' lucir en el putero Llamas, llamas, llamas más joyero que quiero más cadenas pa' lucir en el putero Llamas, llamas, llamas más joyero que quiero más cadenas pa' lucir en el putero Llamas, llamas, llamas más joyero que quiero más cadenas pa' lucir en el putero Llamas más joyero que quiero una copana, estamos disfrutando y fumando marihuana Mientras me critica estoy comiendo metrómana, lo que ganas en un mes yo lo gasto la semana Llamas más joyero que yo tengo el dinero pa' comprar la mamá al mundo entero Estos giles que me tiran pero no aguantan el aguacero Empecé de cero, siendo muy sincero Y ahora facturo tanto que tengo un Lambo Pa' llegar primero, sonando muy severo El día yo me veo, forreando en el extranjero Con diez mil en el cajero Y vos queriendo copiarme, pero te sale muy feo Sonando muy constante, yendo pa' delante Sonando un porlante, siempre elegante Nunca un farsante, no me hago el maleante Solo me hago respeto al instante Por mis hermanos, siempre pa' delante Y con este trap, sonando muy picante Buscando los diamantes, y en mi cuello, un colgante Y ahora llegamos, rompiendo los dos Y ahora llegamos, mostrando este flow Y ahora llegamos, dando los dos Y esos que tiran, son rebotones Contando la paca, te amo un toque Y vos buscame, soy el number one Llama, llama, llama a Majoyero Que quiero una cubana, pa' lucir en el putero Llama, llama, llama a Majoyero Que quiero una cubana, pa' lucir en el putero Llama, llama, llama a Majoyero Que quiero una cubana, pa' lucir en el putero Esos bobos que me quieren pescar, parecen unos teros Necesito que separen de a uno primero Hagan una fila, y yo les doy sin poner pero Son unos ciervos, y siempre que yo apunto no erro Y mis barras son más fuertes que el hierro Tomando un vino bidón Siempre bien humilde, like Tego Calderón Yo no salí del calentón Pero tengo bien puesto el pantalón Pisando bien fuerte con el talón Y de mi juego sos un simple peón Soy el campeón Igual ya烊 Soy el campeón Soy el campeón Y de mi juego está protegido Y de mi juego está protegido achó edificio